Seguimos registrando esta noticia lamentable del accidente chapecuense. Esta es una de las fotografías de todo el club antes de ingresar al avión que iba ya rumbo a Medellín. 22 jugadores viajaban en esta aeronave, cuerpo técnico, cuerpo de apoyo, toda la parte del club que viajaba ya rumbo a Medellín para enfrentar este primer partido, en la final de la Copa Sudamericana, su primera final internacional frente a Medellín. Este es el avión accidentado, este es el avión que se accidentó en Antioquia con todo el club chapecoense de Brasil. Esta es una fotografía que fue tomada antes, minutos antes de que el club ingresara, abordara al avión ya para ir rumbo a la ciudad de Medellín. Y el chapecoense que se había convertido en la gran revelación del torneo continental de la Copa Sudamericana, un club con poco más de 40 años de historia, donde hasta hace solo 7 años militaba en la cuarta división del fútbol brasileño. Aquí vamos a ver el gran ambiente que se vivía dentro del camerino del club chapecoense previo al partido de San Lorenzo. Esto fue por la semifinal, aquí haciéndose las selfies. Se habían convertido en una gran familia, habían logrado, Juan y Catalina, hacer historia con este club brasilero que no se lo esperaba y que esto fue antes del partido frente a San Lorenzo, campeón de Copa Libertadores, un grande de Argentina y de Sudamérica quien cayó a manos del club chapecoense. Este es el video previo al partido que se jugó. La ida se jugó en Argentina. Chapecoense empató uno por uno y luego en casa logró un empate sin goles, lo que le dio el piquete a la gran final.